Tu casa No, espérame ESPERA Ah, ok Estaba atrás todo el rato Ok, conmigo, conmigo Pero tengo el inventario lleno I want to sell this stuff Después, después Puedes después No, pues que me Que me pegue Espera después Solo tengo What are you doing? Where'd you go? Uh, what's you? ESPERAME But I Go to home No, espérame ESPERA ESPERA Ok, ok Ok, conmigo, conmigo Pero Tengo